Tiene un lugar muy importante a nivel mundial, como compositor, como artista, como cantante. Pero creo que lo más importante es que era honesto consigo mismo. Era vibrante con lo que nos transmitía. Llegaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque era directo. No tenía ningún filtro, ninguna aspiración, sino simplemente decir lo que quería para ustedes. De piedra ha de ser la cama, de piedra las cabeceras. El crimen, le pregunté al presidente, que si es delito quererte, que me condenen a muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me mate, que sea de cinco balazos, estará cerquita de ti, para morir en tus brazos. Ah, corazón, ¿por qué no amas? Por caja, quiero un sarape, por cruz, mis dobles cananas. Y que escriban en mi tumba, mi último adiós con mil balazos. Ay, corazón, ¿por qué no amas? 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 Gracias.